Para la lección de hoy entonces vas a necesitar libros, ve a buscar unos cuantos libros y haz la siguiente prueba, arma una pila de libros y prueba de doblarte hacia abajo como para apoyar las manos sobre los libros dejando las piernas extendidas. Si ves que necesitas todavía flexionar las rodillas ve y busca más libros. La idea es que armes una pila de libros como lo que estoy haciendo yo de tal tamaño que te permita estar con las piernas estiradas sin tener que forzar absolutamente nada y apoyando las manos sobre los libros. La idea es que puedas darle parte del peso de tu cuerpo a tus manos mientras mantienes las piernas estiradas, la cabeza colgando pero sin ningún esfuerzo. Así que pon pausa en el vídeo y ve a buscar tantos libros como necesites y mi sugerencia es que pongas los más finitos más finitos arriba. Una vez que tengas tu pila de libros, entonces suavemente ve doblándote hacia abajo. Te sugiero que mires, lo primero que hagas sea mirar hacia los libros, doblar suavemente del cuello e ir doblando la parte superior de tu columna lentamente hasta que dejando los brazos extendidos puedas ir a tocar con las manos los libros y sigues doblando. Luego sientes que se redondea la columna lumbar, hazlo suave como si pudieras ir vértebra a vértebra hasta que tocas con las manos los libros. Tu pelvis ahora está alta como si tus quisieras 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 mirar al techo y siente por detrás como tus piernas ahora están extendidas no hiper extendidas, extendidas pero tú no estás haciendo ninguna fuerza lo importante es eso y quédate ahí y una vez que estés ahí deja que tu cabeza caiga entre tus manos y mantente en esta posición por aproximadamente 40 segundos o un minuto lo que tú puedas yo ahora los estoy contando por ti así que tú te quedas ahí mientras yo te hablo y estoy haciendo correr los segundos y mientras estás ahí relájate respira intenta descubrir qué es lo que puedes soltar en tu espalda en tu pecho en tu respiración trata de sentir el peso de la cabeza y cómo el peso de la cabeza permite que todos los músculos de tu espalda se vayan estirando suavemente comienza a subir otra vez a la vertical y entonces suavemente empieza a enderezar primero la parte pones tu pelvis en la vertical subes la columna lumbar subes la columna dorsal subes el cuello y estás otra vez de pie deja que tus brazos cuelguen y mientras tus brazos cuelgan cierra tus ojos para sentir cómo estás en la posición de pie cómo está cómo están organizados los músculos de tu espalda si sientes algún tirón es porque todavía te faltaban libros en la pila y has estado esforzando la idea es que de a poquito le demos tiempo a esos músculos a ceder y ya verás que en una o dos veces puedes ir sacando algún librito entonces si estás lista si estás listo vuelve a descender pero otra vez imagina tu cabeza es lo primero que se flexiona digamos a nivel del cuello miras con tus ojos hacia donde quieres ir y ves yendo con la sensación de que no vas de golpe sino que vas desde arriba desde las vértebras de tu cuello pasando por las vértebras que están en el medio entre tus homóplatos después las vértebras de tu cintura que son las lumbares después sientes la zona del sacro que está en el centro de la pelvis y para estas alturas es como que la parte inferior de la pelvis está mirando al techo y tus piernas están estiradas y quédate ahí ahora otra vez unos 30, unos 40 segundos y mientras estás ahí juega un poquito a pasar un poco de peso sobre tus manos y sacar peso y dar todo el peso a los pies deja que la cabeza cuelgue y sobre todo respira observa que en esta posición tu respiración tu respiración va más hacia la parte posterior hacia tu espalda y observa como ahí en la zona de tu cintura sientes una expansión cada vez que tomas el aire y cada vez que sueltas el aire imagina que puedes dejar ir un poquito de tensión y suavemente vuelve otra vez piensa primero en poner tu pelvis en la vertical otra vez los isquiones mirando hacia el piso y entonces vas enderezando la columna de arriba hacia abajo hasta que lo último lo último que sube son las vértebras de tu cuello y finalmente tu cabeza y otra vez deja que tus brazos cuelguen fíjate como están ahora colgados de tus hombros y trata de percibir como respiras como está tu columna te sientes un poquitito más blando más blanda más alto más alta lentamente vuelve otra vez a descender y observa es posible que ahora sientas que te sobra espacio que tus manos ahora se quedan hasta incluso un poco flexionadas en los codos sientes que ahora puedes estar con las rodillas extendidas de una manera más cómoda si es así retira un libro de los que están arriba uno de los más finitos y vuelve a apoyar tus manos y quédate ahí y otra vez permanece ahí respirando hasta que empieces a sentir que cada vez es más cómodo quedarse ahí que la zona del sacro por ejemplo es decir debajo de tu cintura se está como abriendo como aflojando que cada vez que respiras el aire va siendo como un masaje en tus vértebras lumbares sobre todo que son las que suelen sufrir más cuando hacemos esto y cuando estés lista cuando estés listo vuelve a subir hoy le vamos a dedicar diez minutitos a esto cuando estés en la vertical vuelve a sentir ahora cómo te sientes de pie percibe cómo estás permanece así como unos treinta segundos y ahora vuelve a bajar otra vez y observa y si sientes que otra vez es mucho más fácil puedes sacar un libro más y otra vez descansa unos cuarenta sesenta segundos en esta posición dejando que el peso de tu cabeza vaya como extendiendo todos los músculos de la espalda la idea de esta clase es que la repitas un poquito todos los días y verás que al cabo de cierto tiempo puedes ir sacando más libros y la sensación de poder permanecer con las piernas extendidas y flexionada o flexionado hacia adelante es cada vez más fácil puedes entrenarte varios días de esta manera esto no solamente va a mejorar tu habilidad para para este movimiento sino también va a corregir tu postura verás como la organización de los músculos extensores que están en tu espalda en tus piernas en tus caderas se van se van reorganizando de una mejor forma bueno te dejo aquí 10 minutos de Feldenkrais si la clase te ha gustado primero repítela y después te pido que te suscribas a mi canal como siempre nos encontramos en la próxima clase chao